El actor Jake Gyllenhaal se hizo famoso por una película hace 10 años en que dos cowboys se enamoraban. Desde entonces no ha dejado de buscar papeles que lo reten física e intelectualmente. Fue un marino norteamericano, un camarógrafo en busca de noticias y ahora, teniendo que aumentar en peso y musculatura, decidió interpretar un vapuleado boxeador. Jake Pinoche a nuestros estudios para hablar de su nueva película, South Pole, pero también para hablar un poquito de política. Jake, gracias por hablar con nosotros. Gracias. Billy the Great Hope, gracias por estar aquí. Tu personaje es Billy the Great Hope y gracias por estar aquí. ¿No sabías nada de boxeo cuando empezaste? No diría que nada. Yo crecí en los 90 y en ese entonces todo el mundo era un fanático de Tyson. Pero realmente no sé mucho del deporte o de los pugilistas actuales y realmente no sabía boxear. Pero no es el boxeo un deporte cruel, brutal. Recuerdo a Mohamed Ali. Fue muy difícil ver cómo se deterioraba al final de su vida. ¿Qué es el boxeo para ti? Absolutamente puede ser un deporte brutal, pero también me parece que tiene una combinación de gracia, de ciencia, sobre ángulos, sobre instinto, sobre tener la mente enfocada. A veces pienso con frecuencia que cuando me dicen que el boxeo es brutal, pienso en el ballet. Eso es también algo brutal, como forma de arte, lo que hacen con el cuerpo. Pero la gente no tiende a decir, ¿te parece que el ballet es brutal? El boxeo obviamente es sangriento, hay moretones, pero en muchos aspectos es comparable. ¿Te transformaste? ¿Cuántas horas te tomó crear todas las heridas en tu cara? De hecho, estaba viendo una pelea durante la filmación. Estábamos viendo esta pelea del Jerry y le dieron un golpe en el primer round y se le hinchó el ojo. Le tomé una fotografía al televisor. Y eso es lo que quería. Y al final de la última pelea, sí, el ojo izquierdo está destrozado. Yo viste tus últimas películas, en Nightcrawler te transformaste completamente, perdiste muchísimo peso y espero que no creas que los periodistas estamos locos. Pero, ¿cuántas libras aumentaste para esa película? Bueno, entre las dos películas hice una película llamada Everest, sobre la expedición de 1996, estaba en Italia, estábamos filmando en Dolomiti y había mucha pasta para comer, así que yo perdí peso después cuando hice Southpaw, porque era un boxeador peso liviano, así que estaba en 175 libros para eso, así que perdí peso y gané peso. Después que la Corte Suprema legalizó el matrimonio gay, publicaste un mensaje de apoyo en Facebook. Y recuerdo tu película Broke Back Mountain, 10 años atrás, fue muy controversial. Dos hombres, cowboys, enamorados. ¿Te sorprende cuánto ha cambiado Estados Unidos en 10 años? Sí, creo que sigue siendo una película controversial, pero me conmueve ver cuánto han cambiado las cosas, ver cómo la ley ha evolucionado y el amor se puede honrar de esta manera. Lo que escribí en mi página de Facebook fue que al fin de cuentas se trata de amor, aunque las opiniones y los sentimientos van a tomar tiempo en cambiar y está bien. Creo que es importante, pero también es importante tener igualdad matrimonial. Nos encontramos una foto tuya con una camisa que decía, los demócratas son mejores amantes. No te voy a preguntar sobre el amor, pero te preguntaré de política. ¿Eres abiertamente demócrata? Yo soy abiertamente provocador y me gusta llevar la contraria, pero sí, yo crecí en un hogar muy progresista y me considero demócrata. Pero al mismo tiempo pienso que es importante en el tipo de trabajo que hago continuamente evolucionar, cambiar. Entro en espacios donde puedo tener ciertas percepciones iniciales, políticas o sociales y conozco a gente que, seguro que a ti te pasa lo mismo, gente que me cambia mi vida y mi punto de vista. Una vez dijiste que vivías en tiempos tristes donde los actores son políticos y los políticos actores. ¿Qué quisiste decir? Bueno, creo que hay un aspecto histriónico en el trabajo de los políticos y un aspecto político cuando uno es un actor. Es lo mismo. Uno ve al presidente cantando Amazing Grace, por ejemplo. Eso es una actuación linda, en mi opinión, y algo que viene de un lugar donde muchos actores se sentirían identificados. Pero al mismo tiempo lo que quise decir con esto es que es peligroso cuando la gente pretende ser otra cosa. Es peligroso cuando un político pretende ser algo que no es el mismo o cuando un actor pretende ser algo que no es el mismo. Pero las opiniones son importantes. Hace solo unas semanas estuve hablando con George Clooney. Me dijo que estaba en contra de Facebook y Twitter. Él cree que tiene que haber algo de misterio detrás de un actor para que las personas paguen para ir a verlo al cine. ¿Tú crees lo mismo? Creo que en cuanto al desarrollo de personajes, nos encanta tener el espíritu del personaje y que el público se involucre. Ese es un aspecto. También pienso que... Yo vengo de un lugar donde cuando uno ofrece algo o presenta una idea, yo quiero que sea algo que lleve a pensar a la gente. Y las cosas en las que quiero estar involucrado me ocupan tiempo. Así que en la inmediatez del momento hay experiencias, pero es difícil para mí decir, me voy a tomar una foto o esto, porque es una representación de uno como actor, como artista. Es una representación del trabajo que uno hace. No sé si soy suficientemente bueno para consistentemente estar poniendo reportes instantáneos de buen trabajo. Última pregunta. ¿Quién es mejor actor que tú o tu hermana Maggio? Bueno, cuando era chico, yo no peleaba muy bien, así que ella me ganaba. Pero ahora que soy mejor boxeador, puedo decir que soy mejor actor, pero lamentablemente me parece que hago lo que hago gracias a la influencia de mi hermana y de haberla visto durante años. Como de niño la veía en el escenario, siempre la he admirado y siempre será mejor que yo. Jake, gracias por hablar con nosotros. Felicidades. Gracias. Un placer hablar contigo.